¡Hola amigos! Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo Di Marco. ¿Quién les recuerda a la gente que reservó sus ejemplares de 25 noches de insomnio 2 que vengan a casa cuanto antes lo que faltan para retirarlo? Bueno, dicho lo cual, les cuento una cosa. Nunca, nunca en estos años de programa me tocó toparme con una metonimia. ¿Qué es la metonimia? Tropo que consiste... Tropo es una figura de estilo, ahí está, recurso de estilo, figura de estilo, tropo es exactamente lo mismo. Consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa y viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, las canas por la vejez, leer a Virgilio por leer la sora de Virgilio, el laurel por la gloria, etcétera. Esto se llama metonimia. Los recursos sirven para expresar nuestra mejor literatura del mejor modo posible. Están para eso, son herramientas. Y esta herramienta de la metonimia, Gustavo Durán, supo aprovecharla barbaramente acá. Ni él sabe lo que hace, porque a mí me importa un pito que me definan tal cosa, esta definición, después revisenla a la luz del ejemplo. Pero a mí lo que me importa es que lo usen, que la literatura de uno crezca gracias a la aparición de estos recursos. Y cuando la aparición de estos recursos es inconsciente, llamémoslo así inconsciente, quiere decir que el autor tiene muchas lecturas encima. Acá, muchachos, tenemos el ejemplo de la metonimia. Hay dos personajes que están esperando que llegue un micro, el colectivo, que le dicen en el interior. Están en un auto y ven que viene una polvareda. Dicen acá, viene una nuda de polvo que se acercaba por la ruta de tierra. Y dice acá, la polvareda estacionó. Lo que estaciona, en realidad, es el micro. Pero fíjense qué maravilla. El efecto por la causa, la causa por el efecto, pero acá lo tenemos. Gustavo no dice, el colectivo estacionó en el lugar correcto. Dice, la polvareda. Con lo cual, estas cosas, parece mentira, pero la gran literatura está hecha en base a estas pequeñas boludecitas, digámoslo así, que van sumando y sumando hasta que ladrillo a ladrillo se va haciendo la gran muralla china. ¿No es cierto? Acá tenemos un excelente recurso muy bien empleado por Gustavo Durán. Procuren, procuren buscarlo también en sus textos. Por ejemplo, ustedes agarran y terminan un cuento o un poema, lo que sea. Che, ¿cómo era eso de la metonimia? A ver dónde puedo meter una. Y ahí lo hacen conscientemente. Sacan la herramienta de su caja de las herramientas y la aplican. Bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Y bueno, acuérdense, tenemos ya en la calle 25 noches de insomnio 2. Y Gustavo pronto tendrá en la calle su libro de cuentos mientras va trabajando esta novela. En el taller de Corte y Corrección se labura, flaco, no vengas a burudar acá. Venimos a trabajar, a sacar nuestros mejores libros adelante. Hasta pronto. ¡Gracias!